Ah, mercenari nega, nega Me levanto joseando desde temprano Buscándome el ticket, joseando los chavos Estas mujeres miran como que les dejo Ese es el piquete, negro yo no juego Por eso estoy joseando desde temprano Buscándome el ticket, joseando los chavos Estas mujeres miran como que les dejo Ese es el piquete, negro yo no juego La mente en el cielo, ay no más Cada vez que hago uno quiero más Pienso en lo mío, también en la family Y en todo lo que yo les quiero dar Pero no quiero que yo cuide a mi don Que a veces salgo sin glory Muchos que me quieren ver Derrotado en un cajón, nací sin miedo a perder Tú me conoces muy bien, que yo no siento temor Cuando se trata de hacer money money Ayudar a la familia es primero Paso estoy joseando Buscar la comida y la ropa me entiende A veces siento que no puedo más Que me gana el cansancio Me daña la mente en tirar la toalla Amigo no tengo, son los conocidos La mayoría falla Ey, mis problemas los callos Aunque muy mal me vaya A nadie le pido, por nadie yo cuento Voy y me la sudo con solo lloviendo Yo soy un guerrero Me digo a mí mismo, cuando estoy muy triste me miro al espejo Món, dale pa' encima con todo puede Pa' llegar donde quieres, pasa la prueba Estas son enseñanzas que Dios te pone Hazlo todo por ti, bro, como se pueda Today, today, money no friend, no friend Cuida a mi family Del mal, alejame de la envidia Y la gente que al final yo mismo le ayudé Y después me dieron la espalda Por eso estoy joseando Desde temprano Buscándome el ticket Joseando los chavos Estas mujeres miran Como que les debo Ese es el piquete Negro yo no juego La mente en el cielo Ay, cada vez que hago Uno quiero más Pienso en lo mío También en la family En todo lo que yo les quiero dar Ahora no quiero quedar Por eso estoy joseando 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 Ey, dinero, flow, mafia, lo para y lleno Yo aquí lo quiero todo Si no, no quiero Patas, bitches, slap Dentro del putero Los diamantes que brillen como mi esfero Todo el día lo repito Voy a lograrlo Sé que está conmigo No voy a bajarle Así pa' ser rico Ey, de eso estoy tan seguro Que ya ni me he dicho Hablan de esto y esto de aquel Yo pendiente a lo mío Hay mucho que hacer Si no me busco el money ¿Quién lo va a hacer? No quiero quedar pobre Ni ganó Ves que sigo joseando El dinero En la cuenta Sumando Mi madre por mí Sigo orando Yo lo hago por ella Dios, solo te pido Today, today Money, no friend, no friend Cuida a mi family Del mal Alejame de la envidia Y la gente Que al final yo mismo le ayudé Y después me dieron la espalda Falsos con un game Por eso estoy joseando Desde temprano Buscándome el ticket Joseando los chavos Estas mujeres miran Como que les debo Ese es el piquete Negro yo no juego La mente en el cielo I love my Cada vez que hago uno Quiero más Pienso en lo mío También en la family En todo lo que yo les quiero dar Pero no quiero quedar Tú sabes que estamos joseando Dile JP Sentimental Music The House of the Heat Maniga, miga Los HH En la casa Tú sabes, dile para Dime Fercho El timón Te va a hacer, maniga Dime Ferro ра Quarricorn Con El marir deuts 寝 É ead Parra Plw Es Es Guillermo Pienso Gracias por ver el video